Son las políticas y las estrategias de la Unión Europea que van dirigidas directamente a la vida de las personas. Son las medidas que más afectan a los ciudadanos europeos y sobre todo a los más vulnerables. Los ciudadanos europeos tenemos derecho a opinar sobre las políticas que nos afectan y porque tenemos que influir en esas políticas. Y por tanto tenemos que utilizar todos los instrumentos que ponen a nuestra disposición. Tenemos que utilizar la consulta para que sepa la Comisión, sepa toda la Unión Europea, lo que los ciudadanos europeos queremos que se haga. Cualquier ciudadano que quiera, pero especialmente me dirijo a todos aquellos dirigentes de entidades sociales, a los profesionales sociales, a los universitarios que se dedican a lo social. A todos ellos les animo a que compartiquen esta consulta porque en ello nos va mucho a todos.